Hemos llegado al acto y el poder de Podemos a favor de Monedero no existía o no estaba completo o lo que fuera. Entonces la señora secretaria, porque estas cosas no las hace el juez, sino la secretaria del juzgado, como ha dicho la abogada, que lo mandaban por fax, les ha dado un plazo de 15 minutos, transcurrido el cual no han traído el poder, y después cuando ya había terminado el acta diciendo que no tenían poder y todas esas cosas, han aparecido con los estatutos de Podemos, pero yo creo que no era, pero esto lo tendrá que decir la secretaria, que eso no era el poder para pleitos a favor de Monedero, que era lo que hacía falta y por lo tanto, no sé si tendrán que repetir la demanda o qué pasará.